¡Tiebra, techo y trabajo! ¡Vamos! Hoy la imagen de la Virgen de Luján que está recorriendo el país y va abrazando la vida de todos los hermanos que se acercan. Los abraza, los contiene, los consuela. Hoy tenemos esta oportunidad, esta gracia, al contar aquí con la presencia de la imagen de Luján que está abrazando a todo el país, especialmente a los más heridos, a los más golpeados por la vida. Para nosotros es una gracia especial que yo los animo a aprovecharla después, acercarnos, tocar la imagen. María vino para decirnos, esto es lo que te estoy pidiendo, te abrazo fuerte porque esto es lo que te pido, lo que estás haciendo, pero por acá tenés que seguir. Creo que eso es lo que siento hoy, que me dicen por acá, por acá, no dudes, dale nomás. Cada vez que me abrazan, voy sanando. Una vez pensé que iba a lograr a Cristo a dar y me di cuenta que no, que es más lo que recibo que lo que puedo dar y cada vez que me abrazan es como que dejas todo ahí, encontrás todas las respuestas. Con ellos vivimos el Evangelio, siento que se vive el Evangelio. Cada vez que nos reunimos, cada vez que nos abrazamos y ratifico cada día más en un abrazo a mis servicios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!